En este vídeo voy a responder a una youtuber que me ha llamado estafador. ¡Con ganas! ¡Comencemos! Cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Patrañas, Paulo Coelho, eres un iluminado, un saca cuartos, un timador, un cantamañanos... Bueno, yo solo quería decir que la psicología positiva es una estafa. Último. Vale, hasta luego. Tendrías que haber terminado el vídeo en ese justo momento, porque lo único que has hecho es retratarte y venderte a tu audiencia, una vez más. Para poneros en contexto, familia, la gata de Rodinger es una divulgadora científica que en uno de sus vídeos ataca al mundo de la autoayuda. Y ya estoy harto de gente como tú, que nos llama a todas horas estafadores. La mayoría de las personas que te siguen se creen que por saber mucho sobre ciencia son superiores al resto de la población, creyendo que tienen la verdad absoluta. Quiero recalcar que yo soy científico, me gradué en la carrera de química, por lo que algo de química sé. Poco, pero sé, ¿vale? En la carrera, al contrario de lo que tú predicas, nos enseñaron a cuestionar todo, a hacernos muchas preguntas y sobre todo a no creer que tenemos la verdad absoluta. La frase que mencionas de Paulo Coelho al principio de tu vídeo es parte de su obra más importante, El Alquimista. Sacar una frase de contexto es lo que hace muy bien tus amigos de la sexta. Ya veo que has perfeccionado su técnica. Por cierto, recomiendo leer El Alquimista a todo el mundo que esté viendo este vídeo. Es una obra espectacular. Yo ya la he leído tres veces y aún no he descifrado todos sus secretos. Y tonto no debo ser, según tus suscriptores, ¿no? Ya que como tengo una carrera científica, según su criterio, soy más inteligente que el resto de la población. Esto es lo que predicas en tus vídeos, supuestamente. Por cierto, amigos, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, ¿sí? Y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En el próximo vídeo sí que explicaré la verdadera fórmula de la felicidad y qué podemos hacer en nuestro día a día para ser un poquito más felices. En el vídeo hablas de un método para ser feliz basado en la ciencia, pero luego eres la primera que no aplica lo que predicas. Tras tu paso por el programa Horizonte de mi admirado Iker Jiménez, te llovieron una multitud de críticas por parte de tus suscriptores. En vez de separar las críticas constructivas de las que iban a hacerte daño, te dejaste llevar por estas últimas, mostrándonos que tus técnicas para la felicidad no funcionan. Peor es que este ruido que hacen estos individuos y esta industria ha alcanzado tal nivel que mucha gente ya piensa que la psicología es una pseudociencia, y no lo es. Cuando hablas de individuos me siento ofendido. Tienes que tener un poco más de respeto. Aquí nadie pone en duda el papel fundamental de la psicología en nuestra sociedad. El desarrollo personal y la psicología se centran en cosas diferentes, pero que pueden ser complementarias. Hablas de que todos somos unos vendehumos y no es así. En nuestro sector hay de todo, como en el resto de profesiones. Hay buenos y malos divulgadores científicos. Hay psicólogos que solo quieren sacarte el dinero y otros que se dedican a ello por vocación, y que solo quieren ayudar a la gente. Creo que te equivocas a la hora de generalizar. Incluso, y esta es una confesión muy dura de hacer, me leí el secreto. Esta secta moderna de la ley de la atracción que te dice que tienes que visualizar con todas tus fuerzas lo que deseas, y así lo conseguirás. Pones uno de los libros más polémicos que puede haber. Dejando de lado al libro del secreto, donde hay cosas que comparto y otras que no, la ley de la atracción es algo que muchos científicos comparten. El propio Nikola Tesla decía, El máximo exponente de esta industria es Tony Robbins, el cual se ha hecho de oro, concretamente tiene una industria de 80 millones de dólares, vendiendo la fama del pensamiento positivo. Esto consiste en que si tienes pensamientos positivos, esto cambiará tu conducta y conseguirás todo lo que te propongas. Como no, una vez más has sacado un vídeo fuera de contexto. Recomiendo a todo el mundo que vea el documental completo de Tony Robbins, el cual lo puedes encontrar en Netflix, ¿sí? Si lo ves, verás que lo que dice ella es mentira. Lo que no sabes es que Tony Robbins tiene detrás un equipo multidisciplinar, donde se incluyen a varios psicólogos. La técnica que está empleando en el vídeo no es psicología positiva, ni pensamiento positivo, o como lo quieras llamar. Se trata de una técnica de la psicología llamada programación neurolingüística. Criticar sin tener idea de lo que hablas es deporte nacional, y tú eres una excelente jugadora. Lo que no se puede hacer es generalizar, porque como ya he dicho antes, hay buenos y malos abogados, buenos y malos psicólogos, buenos y malos científicos. Y nuestra profesión no es una excepción. Yo, en mi caso, solo puedo hablar en mi caso, si consigo que una persona consiga sus sueños, mi vida habrá valido la pena. A no ser que seas Tony Robbins y te hayas hecho de oro soltando basura motivacional por la boca, evidentemente.